Vamos a ver, 0 igual a menos 2m más 2, ¿no? Tú de ahí no puedes despejar de una vez, hay que dar dos pasos. Primer paso, puedes pasar menos 2m al otro miembro sumando. Queda 2m igual a 2. Y ahora el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, 2 partido 2. Y m sería 1. No puedes tirarte ni 2 minutos ni 3 minutos para eso, tiene que ser automático. Y luego la otra, ¿cómo era? La de la n, ¿cómo era? 2 igual, ¿cómo era? La de la n, que tenía aquí 0 por m. No, así no era. La que tiene el 0m, de donde yo despejo la n, era 0 por m más n. De ser igual a n por 0 más n. Pues aquí tienes que ver que 0 por m es 0. Y 0 más n es n, así que n vale 2. Entonces, antes de seguir, te voy a recordar las reglas de transposición. Y en una ecuación tienes que aplicarla siempre. No puedes pasar de una ecuación a otra en un paso, porque lo hacen mal. Si lo hicieras bien me daría igual. Las reglas de transposición son 4. Primera. Si esto está aquí sumando, si lo quiero pasar al otro miembro, pasa restando. Si está restando, pasa al otro miembro sumando. Si está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Y si está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando. ¿Vale? Una cosa es que digas que sí, y otra que sepa usarla. Entonces, para que aprendas a usarla, te voy a sacar, o para que repases cómo se usan, y no te equivoques, y lo hagas más rápido, te voy a sacar 500 o 600 ecuaciones. Gracias.